CERIALITO EN LAS ALTURAS PERROS Ya son las 10 de la mañana, no he desayunado nada Y obviamente, le picamos unas buenas rebanadas de plátano A la verga, se me cayó un pedazo de plátano Y obviamente, un poquito de leche deslactosada porque si no me inflamo Delicioso CERIALITO EN LAS ALTURAS PERROS Ya son las 10 de la mañana, no he desayunado nada Y obviamente, le picamos unas buenas rebanadas de plátano A la verga, se me cayó un pedazo de plátano Y obviamente, un poquito de leche deslactosada porque si no me inflamo ¡Delicioso! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!